Este muchacho sigue por las calles de México sin que le hagan absolutamente nada. Alguien lo está protegiendo. No lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram. Intenta acusar de un c*** que no existió porque yo nunca tomé algo que no fuera mío. Livia Brito vuelve a estar en el escándalo una vez más. Y es que recientemente trascendió una denuncia en la que Enrique Hernández, quien es un asesor de imagen, señala a Mariano Martínez precisamente por haberlo retenido en contra de su voluntad. El pasado 7 de julio, la protagonista de melodramas como La Piloto, Abismo de Pasión y Mujer de Nadie, recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado por toda la situación que se ha hecho tendencia con relación a Quique Hernández. Pues recordemos que Quique Hernández estuvo lanzando una serie de señalamientos en contra de Mariano Martínez. Presuntamente por haber cometido un rapto, el pasado mes de junio. Y evidentemente, el nombre de la famosa actriz cubana salió de inmediato a relucir, debido a la relación amorosa que mantiene con Mariano Martínez. Sin conocer a profundidad lo que estaba ocurriendo, de inmediato Olivia Brito mostró su disgusto por la situación. Y de inmediato estuvo arremetiendo en contra del estilista, señalando que solo busca fama a costa de su nombre. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre. Para comenzar, Olivia Brito estuvo explicando que decidió pronunciarse sobre este hecho, debido a que de cierta manera ella se encuentra relacionada. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación que... La 3 de 35 años de edad dejó a entender que desconoce algunos detalles que forman parte de este suceso. Pero aprovechó el momento para aclarar que ella no conoce por ningún motivo al famoso Quique Hernández. Y también destacó que en ningún momento ha tenido la oportunidad de trabajar con él. Y pese a que la famosa cubana mostró que desconoce a profundidad del caso, encargó en varias oportunidades de señalar al asesor de imagen como un oportunista. Debido a que según su punto de vista, él está sacando declaraciones solamente para ganar fama a través de las redes sociales. Ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Así que bajo este contexto, la intérprete de diversos melodramas mexicanos reiteró en múltiples oportunidades que no tiene ningún tipo de relación con Quique Hernández. E incluso la famosa cubana se atrevió a solicitarle a los medios de comunicación que cuando se refieran a este caso en particular, dejen de estar utilizando su nombre. Quiero saber qué opinas al respecto sobre la manera que estuvo reaccionando la cubana y si piensas que esta polémica todavía puede escalar un grado mayor. Recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.